Súbete, súbete, súbete No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando ¡Fuimos! Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor del mundo Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Tengo un par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reían me encantaba Yo como lo he convertido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche Mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Vamos con el activazo Tres, dos, uno Tú tienes la fórmula y la actividad Ponte una vueltica y empieza a bailar Tú me gustas tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Yo empiezo a temblar Ya no me interesa Mami, late más Pon ese cuerpazo Y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Nos fuimos Tres, dos, uno Tú tienes la pórmula y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar Tú me gustas tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Yo empiezo a temblar Ya no me interesa Mami, late más Con ese cuerpo estoy acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Señoras y señores Y un excelente rato nos están haciendo pasar Los chicos de Piso 21 ¿Y saben qué es lo mejor? Que son orgullosamente colombianos Les tengo una noticia Además de eso Van a estar acompañando a nuestros entrenadores En esta etapa de batallas De La Voz Kids ¿Qué tal estos asesores de lujo? A mí me encantan Un fuerte aplauso Piso 21 con nosotros, familia